hola amigos de youtube qué tal cómo están espero que todos estén muy pero que muy bien en esta ocasión estamos con un nuevo vídeo así es estoy grabando un vídeo más y es de fútbol obviamente porque tenemos muchísimas que muchísimas novedades pero para empezar deja tu pulgar arriba en este vídeo o sea tu like comenta qué tal te ha parecido esta actualización y si aún no no has jugado o te has alejado del juego pues quédate para ver las novedades porque son muchísimas novedades vamos hablando un poco a poco de todo lo que conami ha metido en esta nueva actualización si más no me equivoco es la 3.4.0 que tiene muchísimas novedades porque conami no sólo ha planteado mejorar lo que sería el nivel estético del juego y es que conami ha hecho colaboración con el anime de fútbol más popular por el momento ok actualmente blue lock es el anime de fútbol más popular y la novedad no sólo es esa sino que vamos a estrategia ok inmediatamente nosotros con esto o sea nomás te metes a tu equipo y el mismo juego te dice que puedes mover a los jugadores donde tú quieras arrastra a los jugadores para posicionarlos libremente ok vamos intentando esto ok damos una x aquí y vamos por ejemplo este podemos verlo por aquí bien también por aquí cosa bien miren no me deja subirlo porque creo que como mínimo tienen que ver dos defensas no abajo vamos a ver una sola locura con esto va a haber una sola locura esta temporada bueno de aquí en adelante del y fútbol y a ver por qué será que conami por fin implementó esto que se podía hacer en pc consolas pero no en móvil porque es porque tengo entendido de que empecé había gente que sacaba dinero con esto y muchos me dirán como que sacaban dinero si es que tú empecé podías hacer todo esto como lo estoy haciendo aquí es decir editar plantillas ponerlas en plantillas exóticas o que hay formaciones exóticas y luego vende extraer el archivo y venderlo hacia los jugadores de móvil si así como estás escuchando podías crear estas plantillas en pc y vendérselas a alguien en el móvil porque bueno prácticamente sacaban lucro de todo esto así que pues claramente hubieron varios motivos por el cual conami por fin decidió meter lo que sería también editar a los jugadores ponerlos en la posición en lo que sería la formación donde tú quieras y así puedes terminar con esto porque también habían baneos si habían baneos con el tema este de que si algún chico de pc te vendía la formación en esta exótica que se dio un 424 que pues actualmente no se podía tener o que se yo no sé en alguna plantilla editada por pc en pasándole al archivo del móvil y habían baneos ok y continuando con el tema tenemos campaña de colaboración con blue log que bueno dura 20 días la campaña ok en lo que estoy grabando este vídeo ganas cosas como jugando partidos completando misiones etcétera es muy bueno porque prácticamente te regalan cosas mira 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 tenemos muchísimas cosas recibir todo y ahí está que esta edición increíble es tan increíble estas dos cartas edición especial y no solo eso sino que también tenemos el pack tenemos un paquete de yoishisagi con insagi que vale 1500 por favor si alguien ya lo compró de decirme por favor si vale la pena de adquirir lo que sería este insagi edición egoísta con yoishisagi a ver si no sé algo no sé con sólo el hecho de tener una carta edición especial porque esto es es una carta única ok prácticamente de insagi modo edición egoísta yoishisagi más que tenemos ahí el pequeño avatar tenemos también un uniforme ok creo que vale la pena pero por favor si alguien ya lo compró qué tal va este insagi recordar también que si entramos a la pestaña de partidos tenemos aquí el evento contra la guía que vamos ganando pues recompensas obviamente al jugar el evento de blue log dura 20 días así que puedes jugar lo que hay para ir desbloqueando lo que serían recompensas que si le damos clic a la campaña nos muestra aquí todo los regalos que que se menciona aquí en las fechas 21 de marzo pues nos darían eso insagi y bueno es lo que nos han dado insagi y cubo luego el 28 de marzo ahí tenemos un avatar de yoishisagi ok para seleccionar en en la foto de perfil del juego podemos poner a a yoishisagi y luego también tenemos otro el 4 de abril tenemos otro otro avatar de nagi y bueno ahí como podemos ver pues ganando cositas en la campaña de objetivos y no sé si se va a escuchar ese ruido de un montón de perros es que yo la verdad que estoy muy instalado siempre que me pongo a grabar a los perros tranquilitos pero canal cuando empiezo a nomás es empezar a grabar y se ponen a ladrar ladrar de ladrar ok así que bueno nos vamos a misiones ok para la campaña de blue log y completar los objetivos debemos ver es decir lo que meter a tu plantilla lo que sería pues a estos jugadores y estarías completando lo que sería pues el conseguir alguno de estos avatares ok y bueno siendo más técnicos con la actualización 3.4 punto 0 en las novedades son hemos añadido lo que sería la función de amigos ok también dice entrenamiento de posición ok elegir posiciones mover a los jugadores en las posiciones que tú quieras muy bien la verdad hemos hecho cambios en las estructuras del menú principal que aparece cuando no se ha iniciado sesión hemos implementado ajustes en los efectos de dominio de estilo de juego de equipo de los directores técnicos ok y hacer énfasis en esto de las novedades y mejoras dice hemos añadidos y actualizados los siguientes datos fotos gráficos y datos de los jugadores uniformes escudo de los clubes botas es decir han mejorado los tacos los balones dice también balones banderín de córner ojo cinemáticas y animaciones que es lo que les estaba comentando o no sé si más adelante les pondré eso lo de bueno se lo digo aquí que en un modo no creo que en este modo donde tú eliges un equipo y vas jugando la liga pues creo que es ahí donde pues ahora hay cinemática ok para cuando vas a iniciar a cuando vas a jugar narración ok también han metido nuevos datos de la narración o lo han mejorado o algo así se refiere y por favor comentarme en los chicos que ya hayan jugado el resto de de este modo que les digo de que hay animaciones nuevas cinemáticas y animaciones nuevas verdad que es en ese modo de juego de de la liga no es ahí creo por favor comentar no dice que ha actualizado la temporada o que hay algunos equipos ahí ajustes y correcciones de la jugabilidad o que recibe a través de entrevistas y encuestas a los usuarios ok hemos implementado mejoras en la velocidad de respuesta al pasar de un regate normal a un sprint ok controles hemos solucionado cual velocidad de movimientos o que prácticamente han mejorado bastantes cosas del gameplay por lo que estoy leyendo aquí controles pases pues muy bien disparos golpeo bueno han mejorado muchas cosas bueno tenemos una actualización grande y si no o sea si te habías alejado del fútbol pues creo que es momento de que regrese ese momento por todo lo que ha implementado en esa nueva actualización novedades chicos novedades ya podemos entrenar a jugadores si le hemos entrenamiento de posición y si tenemos la ficha de posición con la posición con el posicionamiento esta de ficha entrenamiento de posición podemos pues habilitar lo que serían más posiciones naturales ok nada más de recalcar eso de que ha vuelto esto porque esto ya estaba pero bueno ha vuelto y también algo muy muy importante es de que ya podemos agregar a nuestros compas a nuestros amigos a lo que sería el fútbol y dándole al icono que aparece en la parte superior se los estaré mostrando por ahí y le damos un clic aquí aparecen pues bueno cuando tengamos amigos ahí van a aparecer luego le damos en pendientes y podemos enviar lo que sería pues buscándolo por nombre de usuario ok y aquí también tendríamos las solicitudes recibidas ok no tiene solicitud de amistad que triste pero bueno ahí está el dato chicos tenemos ya otra vez habilitada la opción de partidos bueno de tener guardados a nuestros amigos es decir que ya estén aquí o sea ya los tengamos como amigos ok